Desde niño llegué a tus templos Ubicado siempre en tus senos Junto a ti resguardado me quedo Y aquí mi campo te ofrezco Hoy al paso del tiempo En tu casa me encuentro Contigo nada me aqueja Contigo tengo consuelo Irgencita milagro Y se anima Todas cosas de cantar Eres tu virgencita mexicana Gracias por tu protección Gracias por tu gran amor Para ti Dios nació Eres tu santa madre de Dios A ti virgencita Señora y niña mía A ti que alumbras mi vida Guadalupe madre mía En el cruce de tus manos 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 Maldito a ti que amas En el cruce de tus manos En el cruce de tus manos Gracias por tu gran amor Gracias por tu protección Gracias por tu protección Gracias por tu gran amor 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 Gracias por tu gran amor